¡Rapidito, doctor! Se me hace que hoy tomó el maya penilbutazona para la reúba, porque está contando rapidito. Un saludo a la afición de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Nuevo Laredo, a toda la afición mexicana que gusta de este deporte, vean, toque de espaldas, hombros lona, cuidado, cuidado. ¡Uf! ¡Amables amigos, vaya suspenso! Aquí el mago de suspenso, el enorme Alfred Hitchcock, estaría en su elemento, porque ha sido una lucha de alternativa. Exactamente, pero aquí Mr. Niebla del Consejo Mundial tuvo, ya para ganar, se tardó bastante en contar, porque la espalda no estaba bien plana, le vamos a ganar. Aquí está el Mr. Niebla de la México. Se yergue, saluda a los dioses, de espaldas y todo, se va a la plataforma de lanzamiento. ¡Uf! Y ahí está perdonando, doctor. Así es, señoras y señores, ve nada más. La gente como le pide otra, otra, otra. Ha sido una hermosa placa, un hermoso lance. No luches para el público, por Dios. Lucha para ti. No, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Uf! Vería la tercera en camino. El Mr. Niebla de Daucalpa tenía la victoria. En sus manos. La dejó ir, doctor. ¡Cálmate, Bermúdez, era suya la tuvo y la dejó ir. ¿De dónde, Magadán? Cuidado, vean esta planchita. Es una obra de arte, cuidado. Otra vez, peligro. ¡Peligro! ¡Uf! Pero hoy es el todo o nada. Hoy es el día del juicio final de la lucha libre profesional de nuestro país. Hoy, hoy morirá un personaje y emergerá un hombre que le ha dado prestigio. Pero gane quien gane. Ahí está el movimiento de la casita de la Universal. El movimiento de tres segundos. Rápidamente levantó el hombro, Leo. Ese es el colmillo largo y retorcido de este hombre. Que es un hueso duro de roer. Hay que reconocer que ambos son gladiadores que están de pie, luchando hombro con hombro. Los cuerpos empiezan a sudar. Las células lloran, doctor. Así es, amables amigos de la República Mexicana. Bienvenidos a esta que es la lucha del No Hay Mañana. ¡Saben! Saben que perder la máscara en ocasiones obliga a que los gladiadores tengan trastornos de... ¡Ay, por Dios! ¡Ahí lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí lo tiene! ¡Le salieron alitas a esa máscara, doctor! ¡Volaban y volaban! Y la tía, la tía está suda que suda. Y el chato llora que llora, ¡por Dios! ¡Es impresionante la forma que está castigando! Y ahora lo lleva esta casmister Niebla con una desnocadora de alto impacto. Ve nada más cómo va directamente a la cruceza. Aquí está, yendo fuerte. ¡Puera! ¡No! 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 ¡Enorme! ¡Mister Niebla, justicia! ¡Justicia divina, señoras y señores! ¡Leobardo Magalá! ¡Ya me pudo! ¡Que merecía conservar la máscara debido a una brillante carrera! ¡El hombre que se sobrepuso la lesión! ¡El hombre que puso el orgullo! ¡Que manejó la dignidad! ¡Y que en todo momento luchó contra la adversidad! ¡Contra Wagner, contra Schocker! ¡Y contra Vister Niebla de Naucalpa! ¡Así es! ¡Este luchador de la Arena México! ¡Yerga y aquí está! ¡Schocker Leó! ¿Qué hiciste, Leo? ¿Por qué lo mandaste? Oye, no, es que al calor de la batalla, Schocker está haciendo esto. Y efectivamente, don Raúl Villarreal tuvo dificultades el Mister Niebla de Naucalpa para desenredarse después del castigo. ¡Y aquí tienen ustedes, amables amigos! ¡Yo no sé qué está haciendo Schocker! ¡Lo deberían de haber descalificado! ¡Beneficiaron a Niebla de Naucalpa! ¡Porque no podía ser sustituido! ¡Y aquí, amables amigos, ya se armó la bataola! ¡Aquí están en el tete a tete! ¡Entran propios y extraños, escribas y fariseos, todo mundo! ¡Ahí en el rombo de batalla de 6x6! ¡Ahí está el referidando oficialmente al ganador pistolero! Aquí está Schocker con el grupo cibernético, se lo están llevando, porque ya no debe de estar ahí. Si no, Mister Niebla, el único que está ahorita, que es Mister Niebla de la Arena México, pues va a continuar con ese pique. Aquí está Mister Niebla de la Arena México, vencedor al Mister Niebla de la Arena Naucalpa, que realmente se preparó, pero mejor estuvo Mister Niebla de Naucalpa. ¡Efectivamente, amables amigos! ¡Ahí están rodando, están perlando las mejillas! ¡Las lágrimas de un hombre que ha perdido en buena liga! ¡México! Mister Niebla de Naucalpa y del Grupo Revolución. ¡Mientras tanto, amables amigos, aquí tienen a un hombre que tuvo el orgullo, que estuvo en un tris y que lo beneficiaron, pero mientras exista la fe, habrá justicia. Y aquí tienen a un hombre que le quita la máscara. ¡Vaya, vaya presea! ¡Es cierto, perdió Mister Niebla, pero salió con la cara y el cuerpo limpio! Este es el Mister Niebla de Naucalpa. ¡Diez años de antigüedad en la lucha libre! Mister Niebla de Naucalpa, del Grupo Revolución, dice llamarse Miguel Ángel Guzmán, edad 27 años, originario de Puebla, Puebla, y 10 años de luchador, el ex Mister México. Bueno, un hombre que militó en el físico-constructivismo, que obtuvo la presea de Mister México actualmente, es gladiador profesional. De manera, señoras y señores, que está ratificando que es nombre de... ¿De dónde, Magadán? ¿De dónde se perdió en buena liga? Y además de la categoría absoluta, este hombre, observenlo, gesto fiero, en esta fecha histórica del día del juicio final, ha perdido lo más sagrado para un luchador enmascarado pistolero. Así es, León Magadán, Miguel Ángel, Guzmán, salido de la arena Puebla, del buen Jabato, y Manuel Robles, y Benjamín Mar, doctor Asunzo Morales. Así es, señoras y señores, el recuerdo, cariñoso y permanente para el gran Chavita Cueva.